Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer Hay Pascua y así gritaban los tiempos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Hay Pascua y así gritaban los tiempos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Con el cuatro la charrasca, maracas, furro y tambora Gaita mía me enamoras y suelto el grito de Pascua Con el cuatro la charrasca, maracas, furro y tambora Gaita mía me enamoras y suelto el grito de Pascua Hay pasos así gritaban, sos viejo pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta es tan formada, yo grito Pascua también Hay pasos así gritaban, sos viejo pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta es tan formada, yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Esta gaita es un destello de alegría popular Y aquí nos viene a evocar preciosos tiempos aquellos Esta gaita es un destello de alegría popular Y aquí nos viene a evocar preciosos tiempos aquellos Hay pasos así gritaban, sos viejo pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta es tan formada, yo grito Pascua también Hay pasos así gritaban, sos viejo pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta es tan formada, yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer